y vamos a dedicar a sócrates más cortito que ya presentamos un poco al filósofo su vida su muerte tan llamativa y comentamos un poquito esta historia de él para explicar un poco algo en referencia a su sabiduría al mismo tiempo que su ignorancia esa frase contradictoria sólo sé que no sé nada qué valor tenía esto que decía no su ignorancia el reconocimiento más que decirse ignorante reconocerse para él que era lo que le permitía al cabo hacer filosofía de esta manera no lo permitía salir a interpelar a los otros a examinar a los otros no porque como él realmente sentía un ignorante sentía que no sabía necesitaba también poner a prueba lo que otros sabían para ver si realmente verdaderamente era un conocimiento era un saber o no lo era así que ahora vamos a ver más en detalle el método de la manera particular un método es de algún modo seguir ciertos pasos cierto protocolo para lograr hacer algo no es un medio par generalmente se utiliza la palabra para el método científico bueno no es tan riguroso como un método científico sino que es más bien una manera no un modo de hacer no una costumbre de qué modo dialogaba él con nosotros es lo que vamos a ver a partir de el principio de tres manuales que van a tener que disculpar pero me voy a levantar a buscarlos que se los quiero mostrar bueno fue rapidito el asunto estaban acá mano elegí tres fragmentos de manuales distintos de aprovecho para mostrárselos porque son manuales en algunos casos muy clásico el primero es este de abeo cartio principios de filosofía que es el manual con el cual se enseñaba filosofía en otros tiempos incluso a mí me han enseñado filosofía a partir de este manual en el profesorado en el 41 la drogué y se utilizaba también en la facultad o sea los profesorados en la facultad utilizaba generalmente este manual de filosofía porque era el único que había escrito un filósofo argentino que estudió con Heidegger Adolfo Cartio pero tengo dos manuales un poquito más creadosos más nuevos este es el de Dario Sánreiber entonces fue argentino, profesor, divulgador de la filosofía que sale en muchos programas de televisión bueno tiene su programa mentira la verdad o lo solía hacer en cada encuentro tiene su programa de radio también creo que en Futurock y bueno para que lo vayan conociendo así que sacamos algunos fragmentos de este libro que es el primero de Dario Sánreiber y un último no tampoco es un manual es un libro en este caso de Gustavo Santiago otros filósofos argentinos los tres son filósofos argentinos Gustavo Santiago hoy se dedica más a la filosofía con niños este este libro que se llama intensidades filosóficas y explica cinco filósofos el primero de ellos es Sócrates así que voy a ir leyendo un poquito de cada uno para explicar un poco de qué se trata este método de Sócrates vamos a empezar con vamos a empezar con Cartio si lo que me gusta compartir pantalla a ver ahora ahí vamos disculpen por el temita de la tos lo estamos haciendo esto en épocas de Córdoba así que sabrán disculpar el primero el primer éxito es el de Cartio el principio de filosofía en donde Cartio explica que Sócrates al hablar con sus amigos con sus amigos con sus discípulos con estos presuntos sabios recuerdan la historia del oráculo que habíamos comentado en el vídeo anterior para tratar de saber si lo que dice el oráculo es cierto o no que eres el más sabio decide salir a buscar a muchos hombres sabios de Atena y ponerlos a prueba de alguna manera entonces cuando Sócrates discute con estos presuntos sabios jamás como Sócrates dice no sabe nada jamás él va a dar su opinión acerca de un espíritu sino que va a dejar que el otro desarrolla sus espíritus es un poco la técnica del Aikido lo que hace Sócrates conoce el arte marcial del Aikido que utiliza la fuerza del oponente entonces el Aikido es un arte marcial muy particular porque es un arte marcial en la cual no se golpea el objetivo no es golpear al oponente sino esquivar el golpe y con la fuerza del oponente hacerlo caer, hacerle alguna llaga, alguna toma el concepto es ese, usar la fuerza del oponente es lo que hace Sócrates entonces ante la respuesta de los oponentes ¿qué hace Sócrates? y de algún modo se burla se burla un poco de lo que dicen los demás pero sin anteponer su opinión que es lo que dice acá Cárpio se burlaba de las opiniones de sus interlocutores de esas personas con las que está hablando sin contraponer su propia opinión para no entrar en una batalla directa para no decirle mirá vos estás equivocado es la manera en que nosotros solemos discutir yo tengo razón, vos no, en realidad no es así sino que es asá bueno Sócrates no generalmente le hace el oído al otro le dice ah mirá que interesante le estás diciendo a ver contame un poquito más y le deja avanzar le deja avanzar y después como Cárpio va hurgando en los fundamentos pero ¿por qué decís esto? y va buscando contradicciones y va buscando los defectos del argumento del otro ¿Para qué? para que la misma persona se dé cuenta en que está equivocada ¿no? o en qué cosas se equivocada como para no decirle a él de un modo directo mirá estás equivocando porque dijiste esto entonces no puedo decir por hacer otra cosa ¿sí? sino que por medio de preguntas que parecen inocentes que parecen tontas ¿no? a veces parece realmente que Sócrates se virlara ¿no? pareciera que no entiende lo que la persona le está diciendo entonces hace muchas preguntas pero finalmente lo que va logrando Sócrates es que la persona se vaya dando cuenta por sí misma que no está tan acertada vamos a pasar un poquito vamos a ir al segundo vamos a volver sobre estos fragmentos que es un poquito largo de Cartio vamos a ir al segundo que es el de Dario Stenreiber ¿sí? en su libro ¿para qué sirve la filosofía? comienza diciendo que la primera parte del método de Sócrates esto lo recuerdan los tres autores se suele llamar la ironía ¿no? se suele decir que tiene dos partes el método la primera es la ironía la segunda la mayéutica ¿sí? la que explicamos recién es la ironía ahora vamos a ver el detalle que significa la mayéutica la pasé un poquito de largo ahora cuando después de leer estos dos fragmentos vamos a volver sobre lo que dice Cartio de la mayéutica vamos con Stenreiber que dice refutar no es más que encontrar argumentos que derrumban el argumento del otro ¿sí? voy a ir adelantando un poquito el texto ¿por qué empezamos a hablar de la refutación? bueno porque es la misión de la primera parte del método la ironía la ironía tiene por fin refutar al adversario ahora ¿qué es refutar? bueno encontrar argumentos que derrumban los del otro pero no es tan simple dice Stenreiber se podría refutar desde un autoritarismo aunque parece una broma muchas veces se aplica en especial por haberse borroneado bastante la línea que separa al que tiene autoridad del que es autoritarismo este último necesita negar la voz del otro simplemente prohibiendo sus argumentos en nombre de cierta naturalización jerárquica del tipo a vos te faltan años de estudio o de este tema vos no sabés nada o los jóvenes no tienen mucha experiencia bueno se entiende ¿no? se puede refutar de esta manera ¿no? la mayoría de las personas refutan de esta manera descalificando lo que dice el otro ¿no? vos quién sos para decir esto no sabés no tenés experiencia si no leíste etcétera bueno no es esta la manera en que refuta Sócrates ¿no? porque eso sería ir directamente al choque Sócrates no refuta de esa manera y además dice acá Darío Stenreiber en la refutación socrática se busca otra cosa por eso nunca es directa sino que es irónica ironía la palabra ironía la palabra griega significa disimulo ¿no? nosotros la utilizamos hoy en día de otra manera pero etimológicamente la palabra ironía significa disimulo como un rodeo donde lo que se busca es que aquel que cree saber implote sobre sí mismo es decir se derrumbe ¿no? que sus conocimientos o sus saberes esa seguridad que tiene se derrumbe hacia adentro digamos caiga se desmorone ¿no? haciendo estallar su conocimiento seguro en mil pedazos este es la digamos el objetivo de la ironía a través del disimulo a través de un rodeo ¿no? que se va haciendo por medio de preguntas y de repreguntas lo que va logrando es que el discurso de los interpretores se vaya a desmoronar ¿no? para ello resulta más que necesario la ironía en un sentido amplio esto es como un camino por el cual un diálogo en un diálogo vamos llevando al reputado a que por sí mismo vaya siendo consciente de sus propios errores o en todo caso sus propias zonas ambiguas en ese único momento se produce la catarsis que es el objetivo último de esta primera parte del método ¿qué es la catarsis? acá lo defino dice es la purga de todo error la catarsis es una palabra que usamos mucho hoy en día ¿no? me senté con un amigo me senté con una amiga y hice una catarsis ¿no? como me saqué todo en el computador un problema bueno la catarsis es una especie de purga ¿no? el sacarse de encima en este caso aquellos saberes infundados ¿no? se puede usar la catarsis para muchas cosas ¿no? se pueden purgar muchas cosas en este caso lo que trata de purgar Sócrates son los prejuicios los errores de aquellas personas con las que está hablando y que son presuntos sabios ¿no? que creen saber algo ya en el último texto que es el de Gustavo Santiago explica la segunda parte del método que se suele llamar la mayéutica ¿no? mayéutica la palabra mayéutica y esto lo explico mejor entonces es mejor carpio así que ahora vamos para arriba la palabra mayéutica significa el arte de dar a luz ¿no? cuenta la historia que la madre de Sócrates era partera ¿no? o sea las personas que ayudan a dar a luz ¿no? a las mujeres y Sócrates decía que él también ejercía el oficio de la madre porque era un partero pero no de criaturas no de niños sino de ideas de las ideas las ideas propias ¿no? creía que cada uno tenía ¿no? dentro de sí la verdad pero que muchas veces no la conocía y el maestro el verdadero maestro lo que debe hacer no es enseñarle determinada cosa sino ayudarlo ¿no? a alumbrar esa verdad interior. entonces ¿cómo se opera en esta segunda parte del método? bueno acá explica Gustavo Santiago que se van examinando distintas hipótesis ¿sí? con aquellas con aquellas personas que hacemos esto ¿no? en una en un diálogo de Sócrates con distintas personas generalmente lo que pasa es en primer lugar la primera parte del método ¿no? Sócrates va preguntando repreguntando hasta que la persona empieza a trascabillar en lo que opina empieza a perder la seguridad y muchas veces se termina enojando ¿no? muchas veces las cosas la discusión termina mal se enojan con Sócrates lo terminan pegando se van a perdidos etc. pero dice en todo Santiago con aquellos a quienes Sócrates considera verdaderos amantes de la sabiduría el diálogo pasa a otra instancia ¿no? y ahí entre todos van reconstruyendo van analizando distintas hipótesis van aportando ejemplos y se van quedando con algunas y con esas hipótesis y las van descartando pero nunca llega a una conclusión infinita ¿no? incluso cuando Sócrates está muy seguro o están ellos los discípulos muy conformes de alguna conclusión a la que están llegando dicen bueno esto hasta acá llegamos hoy pero mañana lo tenemos que volver a revisar lo tenemos que volver a examinar ahora sí vamos a subir un poquitito porque hay un par de cosas jugosas acá del primer texto de Carpio que en el segundo párrafo justamente habla de la mayéutica y hace una diferencia entre el primer paso o del método que es la ironía y el segundo que es la mayéutica la primera parte es totalmente destructiva ¿no? lo que busca Sócrates ahí como explicaba es hacer la catarsis juzgar todos los errores que la persona se dé cuenta que no sabe es una parte digamos negativa ¿no? se busca llegar a la ignorancia el reconocimiento de la ignorancia que venimos hablando en los videos anteriores ahora ya en el segundo paso se busca avanzar ¿y cómo se avanza? bueno dice acá Carpio se avanza de lo particular a lo universal se empiezan a buscar ejemplos ¿no? si se está discutiendo por ejemplo de la justicia bueno vamos a buscar ejemplos de actos justos si se está discutiendo acerca de la belleza bueno vamos a buscar ejemplos de belleza ¿sí? ahora vamos a ver un ejemplo muy rápidamente ¿no? la belleza puede ser la podemos encontrar en una mujer la podemos encontrar en una canción la podemos encontrar en un poema bueno ahora todas esas cosas que nosotros llamamos bellas tienen algo en común ¿sí? bueno eso es lo que va a buscar Sócrates ¿no? ¿qué tienen en común las cosas? ¿no? lo que luego Platón va a llamar la sesión así que para para arrancar todavía ya arrancamos hace rato ¿no? para que se den una por ahí una mejor idea vamos a ver un ejemplo de una película de Sócrates voy a volver a compartir acá pantalla a ver si espero que se logre ver esta película la la encuentran en YouTube que se llama Sócrates hay varias películas de Sócrates a mí una me parece un poquito mejor que se llama no me equivoco mal andando con pies descalzos ahora la googleamos si nos pasa bien el dato a ver voy a desenchazar para que lo vayan a escuchar vamos a ver un ejemplo un simple sencillo de el método socrático acá le ponen método dialéctico no nos vamos a completar con el título el método como lo expliqué recién sobre todo en la primera parte del año inicio si ahí vamos a ver ahora en este ejercicio hace un discurso teníamos el placer de la humanidad ¿a dónde la santa? la bajita se va a pronunciar lo que es con nosotros la genealogía de los dios yo muy nadie escucharlo pero realmente no puedo acompañarme eso es un punto de la ley por todo me ha dicho que es muy bello sería un placer tener también tu opinión dijiste muy bello sabes entonces lo que es la belleza claro ciertamente y serías capaz de explicármelo cada vez más fácil una bella virgen ve ahí Sócrates lo que es bello buena respuesta pero de inercias ¿se podría decir que una mula es bella? sí en mi pueblo hay mulas de gran belleza ¿y una bella cacerola? ¿se puede decir que es algo bello? no entiendo querido Sócrates que te pueda servir de un objeto tan rosaico para hablar de cosas tan elevadas ¿qué quieres? resulta rústico de todos modos aún puedes aceptar que una bella cacerola es bella sí quizá pero la más bella cacerola en comparación con una bella virgen es fea como la más bella de las vírgenes será fea en comparación con un dios no es eso lo que quieres decir exactamente y sin embargo antes dijiste una bella virgen que aquí lo que es bella y ahora me dices que comparada con un dios es fea pero no puede ser bella y fea al mismo tiempo te lo explicaré otro día cuando quieras de salud Sócrates esa partecita nada más ahí volvemos quería cambiar un poquito y usar algún otro recurso hay varias películas de Sócrates por lo menos dos en youtube que están bastante bien para obtener una primera aproximación el ejemplo sirve para ver cómo Sócrates logra hacerle decir a este presunto sabio nuevamente él iba a dar un discurso entonces ahí aprovecha Sócrates para decirle bueno vos me estás diciendo que el discurso es muy bello supongo que deberás saber qué es la belleza ¿no? le dice a este sofista habíamos hablado de los sofistas estos sofistas que cobraban por dar clases por dar lecciones y solían hacer esto de dar discursos en público ¿no? para venderse un poco después si vos querías aprender a dar tan buenos discursos le pagabas a este sofista no sé si las litias o como lo llaman bien y este sofista la primera definición de su belleza que da es un ejemplo bueno una bella virgen una pongamos una mujer una bella mujer eso es la belleza pero Sócrates lo va llevando a través de distintas preguntas que después uno puede ir los invito a ver nuevamente ese fragmentito del diálogo para ver esos pequeños pasos que va dando Sócrates pero el paso final es que Critias si es así que es como se llama diga que una bella mujer a comparación una bella diosa es feo entonces Sócrates le dice ¿cómo puede lo bello ser feo? me dijiste que la belleza era una bella mujer y ahora me decís que comparación es fea entonces eso mismo que vos me señalás como bello ahora me decís que es feo o sea ¿en qué quedamos? estás contradiciendo bueno a esto Critias no sé si se llama así o lo rebauticé le dice bueno después nos vemos otro día te lo explico sale corriendo que es un poco la actitud que tomaban mucho porque ella le tenía miedo a eso porque como vieron este señor va con sus amigos y le termina dejando el ridículo adelante de los amigos en este caso Sócrates está acompañado por un solo discípulo cosa rara generalmente está acompañado por muchos más discípulos entonces si terminas a charlar con Sócrates te plantabas ya en un escenario no no estabas solo y si pasabas vergüenza pasabas vergüenza delante de mucha gente y generalmente quienes se ponían a a charlar con Sócrates o las personas que Sócrates dejaba para charlar eran personas famosas inteligentes presuntos sabios que se le daban de tener algún tipo de conocimiento como vimos en el video anterior podían ser políticos reconocidos militares muy conocidos digamos guerreros como vamos a ver en el caso de ahora del acto el diálogo que tiene un movimiento de armillo poeta bueno mucho sofista ¿sí? bueno vamos entonces a ver dos ejemplos más de estos diálogos de cómo dialogas Sócrates de estos pequeños pasos que va dando para que la persona se dé cuenta que aquello que afirma saber no es un verdadero saber ¿no? y uno de los dos lo tienen en un cuadernillo que es un velaque pero ya que hacemos estos videos vamos a agregar un ejemplo más ¿sí? que es el caso de Memón así que vamos a compartir nuevamente la pantalla para leer un poquitito acá un discurso sobre la virtud un diálogo perdón sobre la virtud discursos son los que dan los sofistas en los discursos yo preparo lo que voy a decir y lo digo y nadie lo interrumpe eso a Sócrates no le gusta a Sócrates le gusta el diálogo poder interrumpir al otro y hacerle una pregunta bueno acá Sócrates se encuentra con Menón Menón es el discípulo de un sofista muy conocido que se llama Gorgias el sofista más famoso de Atenas prácticamente y Menón que es extranjero que es ateniense va a Atenas quiere encontrarlo a su lo busca a Sócrates hasta que lo encuentra y le pregunta por un concepto que es clave para los dios que es la virtud y le pregunta Sócrates podrías decirle si la virtud puede enseñarse o si no pudiendo enseñarse se adquiere solo con la práctica o en fin si no pudiendo ninguna de estas dos cosas ni enseñarse ni adquirirlo por la práctica se encuentra en el hombre naturalmente y Sócrates le responde extranjero sin duda me tenéis me tienes por algún dichoso mortal si crees que yo si crees que sé yo si la virtud puede enseñarse o si hay algún otro modo de adquirir pero estoy tan distante de saber si la virtud o si naturaleza puede enseñarse que ignoro absolutamente lo que es la virtud entonces fíjense cómo es la situación ¿no? a Sócrates le van a preguntar hay muchas perspectivas con Sócrates ¿no? muchos lo consideran un sabio a Sócrates por una gente no sabe nada le pregunta si la virtud se puede enseñar o no si se quiere por la práctica o si uno la trae en un modo innata y Sócrates dice yo no sé la respuesta no sé si se puede enseñar o no pero regula la apuesta dice ni siquiera sé qué es la virtud es un concepto por ahí no utilizamos tanto pero en Grecia es un concepto central ¿no? se busca la virtud la virtud moral una especie de perfección ¿no? para no equivocarse para no cometer errores para actuar siempre bien de buena manera Sócrates dice yo no sé lo que es la virtud entonces Menón le dice ¿será cierto Sócrates que no sepas lo que es la virtud? no le crees ¿no? es posible que tenga que volver a mi pueblo y decirle a todo el mundo que vos no sabés lo que es la virtud y Sócrates acá vuelve a revelar la puerta dice no solo eso mi querido amigo sino que tienes que añadir que yo no he encontrado aún a nadie que lo sepa es decir no solamente yo no sé qué es la virtud sino que no encontré hasta el momento a nadie que sepa qué es la virtud es como si yo me dijera hoy en día no conozco a nadie yo profesor de filosofía no sé lo que es el bien sino que no conozco a nadie que sepa qué es la virtud ¿no? cercano a este concepto de virtud es una así como profesor no sabe lo que es el bien y como que nadie sabe lo que es el bien entonces le dice ¿cómo? ¿no viste a Gorgias como estuvo aquí? Gorgias su maestro ¿no? y Sócrates le dice sí ¿y crees que él no lo sabía? ¿por qué? Gorgias habrá dado un discurso acerca de la virtud Sócrates le dice no tengo mucha memoria recordame vos ¿no? entonces ¿por qué vos con su discípulo no me recordás lo que él dice acerca de la virtud? entonces acá Sócrates ya le hizo la trampa a Menom ¿no? porque Menom le venía a preguntar a Sócrates y Sócrates le dice yo no sé y le invita a él a dar la respuesta y acá Menom pisa el palito y empieza a dar cátedra ¿no? entonces dice no es difícil de explicar Sócrates y comienza a dar esta respuesta dice ¿querés que te diga en qué consiste la virtud del hombre? nada más sencillo consiste en estar en posición de administrar los negocios de su parte y administrando hacerle bien a sus amigos y nada a sus enemigos procurando por su parte editarse ¿querés conocer en qué consiste la virtud del hombre? es fácil el deber de una mujer consiste en gobernar en su casa vigilar todo lo interior y estar sometido a su marido por desgracia mucha gente según piensa ¿no? la virtud de una mujer es quedarse en mi casa ocuparse de la casa y luego de ser una mujer eh estamos hablando de siglo IV antes de Cristo ¿no? si alguien piensa esto hoy es un problema mayor todavía y se continúa Menom también hay una virtud propia para las jóvenes hay una virtud para los esclavos bueno sigue dando una numeración de virtudes a lo que Sócrates contestó eran fortunas la mía Menom porque cuando yo solo voy en búsqueda de una sola virtud porque se quiere conocer el concepto de virtud de la virtud me encuentro con todo un enjambre de ellas entonces luego le dice aunque haya muchas y de muchas especies todas tienen una esencia común todas tienen que tener algo en común la virtud del hombre la virtud de la mujer bueno eso es lo que tiene en común todos los actos es como si yo le dijera eh a ver Messi es un virtuoso jugando la pelota no? Jim Hendrix es un virtuoso tocando la guitarra pero que tienen que ver Messi con Jim Hendrix lo que toca la pelota lo que toca la pelota pero los dos son virtuosos en lo suyo bueno a pesar de las diferencias los dos son virtuosos algo tienen en común ¿no? bueno ¿qué es eso? es eso que tienen en común todas las personas que son virtuosos y fíjense cómo termina el diálogo a ver voy a pegar un santito eh porque Menón va a dar una nueva respuesta a esto que nos está preguntando Socrates va a tratar de dar algo en común y Socrates lo va a preguntar ¿no? en algún momento vamos a verlo si buscas una definición general que otra cosa es que la capacidad de mandar a los hombres claro mandar a los hombres como una virtud como una definición general de la virtud a lo que Socrates le dice bueno ¿consiste la virtud de un hijo o la de un esclavo en mandar a su dueño algo que él había dicho perdón mejor dicho se contradeciría con lo que había dicho antes ¿no? la virtud de una mujer es obedecer a su marido la de un esclavo es el trabajo que le dice entonces ¿cómo puede ser porque ahora no digas que es mandar? si el esclavo es virtuoso el esclavo no es virtuoso por mandar la mujer como vos decís tiene que servirle al marido si el esclavo no es mandar al marido ¿no? entonces la virtud no tiene que ver con mandar pero si no esos ejemplos no entraría entonces Menón termina diciéndole mira Socrates yo ya había yo oído antes de conocerte que tú que no haces otra cosa que confundirte tú y confundir a los demás y ahora según a mí me parece estás hechizando y embrujando y encantando por completo con lo que estoy ya lleno de conclusión es maravilloso este final no es el final del libro pero esta parte a la que se llega en este momento de diálogos maravillosos porque acá vimos que Menón está un poquito enojado un poquito enojado está pero al mismo tiempo se está viendo seducido por ejemplo este es un poquito de compartir pantalla y vamos a ir acelerando para llegar al final porque nos queda el otro diálogo que es el antes pero insisto en esto fíjense que Menón termina diciendo que está confundido ya me dijeron que vos te confundís vos mismo con todos tus racionamientos pero confundís a los demás yo venía muy seguro que sabía lo que era la virtud y ahora me di cuenta que no sé pero además de enojo hay algo de seducción de hecho Menón se va a quedar charlando con Sócrates no se va enojado como el ejemplo de recién de este señor que se iba a dar el discurso y le dice bueno otro día hablamos sino que Menón ya empieza a escuchar a Sócrates y entonces Sócrates una vez que barrió los prejuicios de Menón porque él creía saber que era la virtud ahora que Menón se da cuenta que no la tiene tan clara con que es la virtud lo va a escuchar a Sócrates y ahí Sócrates le va a pedir a Menón que lo acompañe a tratar de dejar una respuesta bueno nos queda vamos a tratar de tener un poquito más de ritmo el último diálogo y con esto ya terminamos lo vamos a hacer un poquito más simple volvamos acá al cuadernillo donde ustedes tienen el diálogo de la valentía ¿sí? contextualizo un poquito este diálogo que se llama el Láquez Láquez es un militar muy conocido en Atena y Láquez está con sus compañeros ahora vuelvo a la pantalla Láquez está con sus compañeros otros militares discutiendo acerca de si es mejor o es peor educar a los a los hijos desde muy pequeño en el arte de la guerra ¿no? ¿es mejor o peor? que desde muy chiquito ya combate algunos afieren que es mejor porque esto va a hacer que estos niños de grande sean muy valientes otros dicen no, pero los niños tienen que jugar no tienen que estar ahí compartiendo bueno, están en esa discusión cuando de repente pasa Sócrates y hay y hay alguno de los que están ahí que lo conoce hace poco ¿no? entonces dice vamos a aprovecharlo llamamos a Sócrates así lo incluimos en esta discusión va a ser muy interesante escuchar la opinión de Sócrates ¿no? entonces muchos lo querían conocer a Sócrates entonces nos llaman a Sócrates le preguntan a ver qué opina él si es mejor o no educar a los chicos en el arte de la guerra para ser valerosos y Sócrates le dice no, otra vez más o menos la misma historia no sé eso no sé si es mejor es más ni siquiera sé qué es el diálogo y ahí comienza este diálogo acerca del valor o de la valentía ¿no? la situación se repite ¿cómo puede ser Sócrates que vos no sepas qué es el valor? todo el mundo sabe qué es el valor entonces Sócrates lo indica ¿no? al primer militar que le contesta esto que se llama Lattes a que él le dé la respuesta le dice bueno, no es mejor que un militar tan valeroso como vos ¿no? vos tenés la fama de ser muy valiente vos le vas a tener que saber decir qué es el valor bueno y Lattes saca pecho y dice por supuesto que es eso qué es el valor te lo voy a explicar y le da esta respuesta vamos a compartirlo así la pantalla para leer un poquitito a ver si ahora puedo leer un poco mejor me concentro un poquito más Sócrates le dice vamos a tratar de definir ¿no? esforcémosnos en definir qué es el valor en la valentía y esta respuesta le da Lattes dicen por ser un amigo de Sócrates que no es difícil si alguien quisiera permanecer en las filas al rechazar al enemigo y no huyera entiendo que sería valioso es decir ser valiente es quedarse estancársela quedarse en las filas y luchar contra el enemigo eso es verdad entonces Sócrates le dice dices muy bien Lattes pero tal vez son tal vez son responsables porque no me he expresado en mí no has respondido después de mi pregunta cómo que no le dice Lattes y acá Sócrates dice voy a tratar de explicar pero fíjense el detalle Sócrates no le dice mira me estás respondiendo mal eso no es una definición de la identidad eso es un ejemplo yo te tenía una definición ¿no? te equivocaste no, Sócrates no le dice se le dice seguramente el error es conmigo no me supe explicar yo en realidad quería preguntar otra cosa y ahí sí lo explica yo quiero saber qué es la valentía pero se lo hace a través de un desarrollo dice a ver vos me decís que el que permanece en las filas y lucha con sus enemigos es valiente ¿no? sí lo dice y el que no permanece le pregunta Sócrates sino que lucha con los enemigos retrocediendo retrocediendo le pregunta Lattes y ahí Sócrates le dice claro como hacen los esitas es un pueblo que lucha mucho mejor huyendo que atacando el propio Homero ¿no? el poeta alababa a los caballos de Nea y dice una y otra vez que eran tan rápidos en la persecución como en la vida ¿no? también eloja elogia al propio Nea por ser tan hábiles en vivir y dicen que eran maestros en vivir les voy a dar un ejemplo para salir de este ejemplo que nosotros no conocemos ¿no? es como peleaban los esitas evidentemente peleaban fingiendo un retroceso ¿no? para luego en un ejemplo más actual y futbolístico podríamos decir no solamente es valiente el que va al ataque y que mete muchos goles en un ejemplo futbolístico sino también aquel que adopta un estilo de fútbol más defensivo más el estilo de Cholo Siñones se mete atrás pero después contra del peor ¿no? es decir Sócrates le da un ejemplo de gente que es valiente pero es igual de un modo contrario al que dice ¿no? que es quedarme en la fila ir a chocar de frente al enemigo ¿no? el tipo quedaron a la lanza y pega el grito y va ahí al frente ese es valiente pero Sócrates le dice ojo porque el que retrocede ¿no? porque es una estrategia porque es inteligente finge que huye para que el enemigo avance y lo ataca por los costados lo ataca por atrás ese no deja de ser valiente ¿eh? entonces le da un contra ejemplo y digamos lo jode ¿no? porque la que no tiene más ganado que reconocer que bueno también puede ser valiente alguien que retroceda pero además Sócrates agrega desea informarnos no solo sobre los valerosos de la infantería los de la caballería y todos los combatientes a los peligros sino también por los que se hayan impedido en el mar por los que sufren enfermedades pobreza que son valerosos en la política en las penas y temores luchan contra los deseos y los placeres bueno sigue Sócrates ¿no? es decir no solamente es valiente un guerrero sino también es valiente un marinero que se enfrenta al mar ¿no? solo ahí con las manos del timón la tormenta de noche hay que ser valiente para enfrentarse a eso hay que ser valiente para enfrentarse a una enfermedad hay que ser valiente para enfrentarse a la verdad para enfrentarse a los padres a los propios deseos entonces hay muchas situaciones de valentía porque la definición de la que se reduce a la batalla pero en todos los otros casos de valentía entonces fíjense como Sócrates a través de otros ejemplos va refutando la definición de la que a la que no le queda más remedio decir tenés razón mi definición de valentía el guerrero que va al frente en la batalla es muy pobre no alcanza para definir toda la valencia todos los casos de valencia ¿no? entonces Sócrates le indica que le dé una nueva definición una definición un poco más amplia ¿y qué dice Láquez? y acá es la segunda definición que dice que en todo este momento estamos siempre en la primera parte del método que es en la que nos vamos a centrar ¿no? que es la ironía que es la parte destructiva ¿no? por la cual en la cual por medio de preguntas Sócrates va haciendo que la respuesta de sus interlocutores quede en evidencia que es muy poca cosa ¿no? que no es un verdadero saberlo bueno entonces le da otra oportunidad este anime mejor que es la valencia y entonces acá Láquez le dice bueno entonces me parece ya está ya la tengo ¿no? dice Láquez y responde cierta firmeza o persistencia de Láquez esto lo Sócrates va a dar un rodeo nuevamente le hace muchas preguntas pero el razonamiento de Sócrates es el siguiente ¿no? saltió un poquitito y dice si alguien persiste en gastar mucho dinero otra vez por medio de un ejemplo si alguien persiste es persistente es firme en su ánimo pero para gastar dinero ¿ese es valiente? no tiene nada que ver la valentía con la persistencia en gastar dinero bueno entonces por medio de un ejemplo le demuestra ahora Sócrates que esa definición ya es demasiado amplia porque ahí entran ejemplos que no deberían entrar este es el análisis que hace en el texto siguiente tiene una análisis que lo hace Cartier volvemos al manual de Cartier en donde él explica que la primera definición era muy angosta porque no era una definición que abarcará a todos los casos de valentía sino que daba simplemente un ejemplo ¿no? como el video que vimos al principio en donde Sócrates preguntaba qué es la belleza y su interlocutor le decía una mujer es belleza bueno pero eso es un ejemplo de belleza ¿no? también hay canciones bellas hasta una sartén puede ser bella ¿no? pero todas las cosas bellas tienen algo en común eso sería la definición un concepto de la belleza ¿no? acá Cartier dice la pregunta qué es se puede traducir como en qué consiste ¿no? cuando preguntamos qué es la belleza ¿no? qué es el amor qué es la valentía qué es la justicia estamos preguntando en qué consiste cada una de estas cosas ¿no? lo que se busca dice Cartier es lo universal ¿no? es decir lo que es idéntico en todos los casos en todos los casos de justicia hay algo tienen algo en común ¿no? bueno eso va a ser lo que luego el discípulo de Sócrates Platón va a llamar la esencia ¿no? ¿cuál es la esencia del amor? ¿cuál es la esencia de la justicia? en lugar de preguntar en qué consiste o qué es perdón Platón va a preguntar qué es la esencia del amor ¿no? ¿cuál es la esencia del ser humano? es decir qué tienen en común todos los seres humanos bueno vamos a dejar entonces eh acá este video la idea era mostrar un poco el método socrático sobre todo la primera parte ¿no? la parte más discutiva más demoledora en la que Sócrates por medio de preguntas sin mirar el choque sin en ningún momento decir su opinión ¿no? en ningún momento Sócrates le dice mira la belleza es esto mira el valor es esto sino que lo que hace Sócrates siempre es examinar los presuntos saberes de los otros ¿no? eh que es algo así como definimos la filosofía no es un saber no es una reflexión sobre los saberes ¿no? vamos a de algún modo lo que hace la filosofía es examinar eh qué tan buenos son esos saberes cuáles son los fundamentos de eso que nosotros creemos ¿no? es ese examen de del fundamento de las cosas ¿no? por qué pensás que por ejemplo el valor es esto o es lo otro y tratar de mostrar las incongruencias o las contradicciones de esos saberes que nosotros tenemos o que nosotros creemos ¿cierto? bueno eh la idea sería tratar de aprender un poquito de este método socrático para luego aplicarlo en nuestras reflexiones en nuestros diálogos con amigos y ver también si podemos llegar a escribir algún diálogo socrático eh reflexionando pensando un poco acerca de un concepto bueno eh el próximo video nos vamos a centrar en eh otro filósofo que tenemos hoy que es el discípulo de esos objetos que nos plantean así que hasta la próxima es se des